Te presentamos lo más destacado de la semana de tus artistas favoritos, sigue aquí a Robayuniazarmx Los corridos tumbados llegarán a la plataforma de Disney Plus, pues nada más que con Atana Elcano Esto porque se va a transmitir su concierto programado el próximo 23 de agosto en la Ciudad de México Y lo podrán ver todos los suscriptores de Disney Plus Por algo son los jefes de jefes, los tigres de norte en el primer lugar de las listas de regional mexicano y de popularidad Con el tema Aquí mando yo La arrolladora pan de limón sigue cosechando éxitos y esta no es la excepción Pues nos presentaron esta semana con la fe que la tuve, un tema escrito por Kiusi Lau y producido por Fernando Camacho Octavio Cuadras, el pionero de los corridos felices, presenta su nueva canción Fresitas Un tema inédito escrito por él mismo Y próximamente vendrá en corridos felices de lux, además él estará en el festival ARRE Después de 12 años, la sonora altepejana de Roberto Avelino regresará a la Unión Americana presentándose en Nueva York en el mes de octubre Esto fue lo destacado de la semana No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales Arroba JohnnyAizarMX